28 minutos, estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte. Es que ustedes saben, con todos estos programas, señores, tengo despierta en la cabeza porque mañana nos toca, nos tocó hoy a Abel Martínez, mañana a Leonel Fernández, y el próximo jueves vamos a tener al presidente Luis Abinader. Estamos participando y es mucho trabajo, pero felices, porque ustedes saben que a mí me encanta, y sobre todo cuando llegue este momento. Y si vamos a conversar con un político del calibre de Jorge Amado Méndez, pues mejor todavía, bien relajada la conversación con él, me encanta que venga el programa. Hola, gracias por venir. A mí, y cuando tú mencionas que por aquí estarán, o estuvieron Abel y Leonel, pues yo me siento muy bien. Ah, sí, muchachos. Yo me siento muy bien, o algo bien estamos haciendo, que nos están invitando, y es un gusto saludarte, de verdad que yo pensaba que estábamos en veto electoral, que veníamos a hablar de poesía, de arte. Ay, Dios, que es romántico, no, muchachos, ahora que todo es bueno. En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, que salió hace poco, pero bueno, aquí estoy, Yanessi, todo tuyo. Cuéntame cómo va el PRM en la capital. Mira, el PRM en todo el país va muy bien, va muy bien. Realmente, no te niego que en el interior del país el PRM es una marca muy, muy, muy fuerte. Prácticamente cuando se habla de esos números de 65, 70, y para allá arriba, es algo que se siente mucho en el interior del país. Desde que tú cruzas los peajes, tú sientes esa efervescencia. Pareciera que no existe oposición. Yo creo que después de las municipales, lastimosamente, la alianza Rescate, RD, no pudo sortearse bien, no pudo cuajar bien. Lo que he visto es mucha desmotivación. De hecho, tú decías en tu comentario la cantidad de dirigentes de esos partidos especialmente, que han renunciado. Y mira, yo quiero soñar un poco con algo mejor que eso. Yo creo que no todas las renuncias necesariamente son por, vamos a decir, por oportunismo. Yo creo que es la recomposición natural que habrá en la oposición. Verás muchos de las fuerzas del pueblo que se irán al PLD. Verás muchos de las PLD que se irán a las fuerzas del pueblo. Verás muchos, inclusive, del PLD o las fuerzas del pueblo que se irán a nuevos partidos. Porque el sistema ha parido nuevos partidos. Los partidos mayoritarios no somos exclusivos. Yo en estos días saludaba a un joven de un partido nuevo, porque creo que es nuevo, Opción Democrática. Y yo lo saludaba en cabina, un poco más joven que yo, y apenas lo saludaba y le decía, mira, yo tengo más cana que tú, lo único que te puedo decir, consejos rápidos, uno queriendo aconsejar siempre. No te canses, no te rindas. Lo que es hoy no necesariamente debe ser mañana. Y por eso te digo que lo que está pasando con el PRM en el país a nivel nacional es que vamos hacia una victoria contundente, contundente. Te hablo de que cerca de 28 a 30 senadurías deben estar prácticamente seguras y las otras en alguna discusión. Y, por ejemplo, hablabas del Distrito Nacional. Pues con el Distrito Nacional, ahí diciendo de ti, entiendo que el PRM está totalmente unificado detrás del candidato elegido por el partido. Es verdad, es verdad que fue una situación sorpresa. No esperábamos la escogencia de Guillermo Moreno, sinceramente. Fue una alianza. Pero cuando vemos que el presidente necesita de algún modo consolidar en el próximo cuatrienio temas como, por ejemplo, la independencia del Ministerio Público, la posible creación de un Ministerio de Justicia, esos candados que merece la Constitución, el presidente necesita una mayoría congresional importante. Y, mira, te voy a dar una anécdota. Cuando yo era estudiante de Derecho, hace algunos 25 o 28 años, me tocó ir a una charla y el exponente era el fiscal del Distrito, don Guillermo Moreno, casualmente. Y ya hace 28 años, don Guillermo nos hablaba en aquella charla de la importancia de la independencia del Ministerio Público y de la importancia de despolitizarlo, de la presión de la política. Y, mira, yo ahora cuando noto que el presidente Abinader ilustra y vende como parte importante de su obra de gobierno la independencia del mismo, digo, pero claro, pero claro que sí que había que invitar a Guillermo Moreno a formar parte del cambio. Y había que presentarlo en una posición importante. Porque sí es real, le estamos dando una posición muy importante. No es la senaduría de una provincia fronteriza, es la del Distrito Nacional. Y por eso entiendo al presidente y entiendo que Guillermo Moreno va a ser parte fundamental para los cambios que queremos lograr. Ah, pero Faride, entonces, no le garantizaba al presidente eso que tú dices, que Guillermo Moreno sí garantiza. Faride no hizo ese papel que el presidente necesitaba en el Congreso. Recuérdate que hablo de los próximos cuatro años. No, pero ella, tú dices que necesitaba ese, como que la que está, que este el PR, bueno, este un partido de oposición, no habría hecho ese trabajo para el presidente. No, 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 lo haría perfectamente también. De hecho, Faride entiendo que es un lujo y también podía ser la candidata y ganar abrumadoramente la senaduría de la capital. Ahora, lo que el presidente y Faride han entendido, o el partido, que ella va a otros escenarios. Yo pienso que viene un upgrade. Los mejores días de Luis Abinader están por venir, Yanessi. Y Faride va a ser parte de eso. Dijo Leónel que no, que son los peores días que vienen ahora. Bueno, con todo el respeto que me merece el presidente, que lo veo como abogado, como un profesor, ¿no? Bueno, yo creo que los mejores días del presidente pasaron y los mejores días de Luis Abinader están solo por venir. ¿Ya a Leónel esperan días más o se juntan? No, pienso que pasará a otros escenarios, más de asesor, más de construcción de aquella recomposición de la oposición. Pienso que vendrá por ahí. Creo que tiene mucho que aportar desde allá. ¿Tú lo estás jubilando al presidente Fernández? Bueno, pero que el presidente ha elegido prácticamente un sucesor, que es el candidato aquí en el Distrito Nacional. Entonces yo creo que, por cierto, es muy buen candidato. Es amigo mío. Le llevo un par de años. Pero veo en Omar, de verdad, una gran figura. Y creo que le vienen grandes cosas en el país, en su carrera. Lamentablemente tendrá que esperar. La senaduría no será ahora. Pero sí sé que será un actor importante de lo que ocurra a partir del próximo 4 de mayo. Es verdad que los dirigentes del PRM en la capital se han ocupado. No quieren que Omar pase porque le tienen miedo para el 28. ¿Pero cómo así? ¿Pero el 28 falta demasiado? Estamos comenzando, estamos en el 24. Pero el presidente de la República dijo que vaya a llamar a todos los aspirantes del 28. Yo creo que el que esté en política no puede trabajar bajo la lógica del aumento o no del desarrollo de otro político. Tiene que dar de todo por el sí. Y bueno, y la coyuntura llegará en su momento. Por ejemplo, cuando, recuerdo cuando Omar Apiro era diputado, que estaba, básicamente se dio a conocer allí hace cuatro años. Y fue el más votado. Me parece que de la circunvisión número uno de todos los partidos. En el peor momento de la fuerza del pueblo nacional. Eso te dice, por ejemplo, nadie lo veía como un oponente. Y mira, hizo un gran trabajo. Que no pueda llegar a ser senador ahora no quiere decir que no pueda necesariamente serlo más adelante. Pero las encuertas le dan 10 puntos de aventaja frente a Guillermo Moreno. Bueno, ¿cómo es que usted piensa en revertir eso? Lo que pasa es que las encuestas, hay encuestas y hay encuestas, pero lo que te puedo decir es que la capital es mucho más densa que la circunvisión número uno. Te lo puedo decir eso. Es mucho más densa. Y veremos el domingo eso. Ya. No se va a manifestar en las urnas, Gianessi. ¿Cómo tú observas el futuro del PRM a partir de la victoria que tú dices que van a tener en las elecciones del domingo? Mira, es un gran... Esa gran oportunidad de recibir esos votos congresionales que va a tener el PRM. O sea, estos votos se van a transformar en senadores y diputados, lo cual le va a dar una mayoría muy importante al PRM. El PRM no tendrá, a partir del próximo cuatrenio, cuando se instale el nuevo Congreso, no tendrá razón para postergar algunas reformas que están pendientes. De hecho, ahora entiendo... Yo decía, ven acá, ¿y por qué esta alianza tan importante, tantos partidos? Y es que estamos detrás de esa votación que necesita el presidente para poder hacer las reformas que necesita para profundizar y acentuar y ampliar el cambio que le viene a los dominicanos que hemos venido haciendo estos años. ¿Y cuáles reformas son esas? ¿Qué hora ustedes tienen mayoría y la pueden aprobar? No, no creas. Recuérdate que... Recuérdate que... Aparte de la... Hay leyes que son... Primero, la constitución de la república es importante. ¿Van a modificar la constitución? Habría que hacerlo para consolidar la independencia del ministerio público, por ejemplo. Pero dice Leonardo que la independencia del ministerio público ya está consagrada en la constitución y que no se necesita más reforma para eso. Está medio consagrada. Lo que se va a lograr ahora es que sea... Primero, viene el tema de la designación del ministerio... Del ministro de... Perdón, del procurador general de la república. No puede ser el presidente de la república y no puede moverlo a libre remoción. Eso hay que cambiarlo. Por eso la creación de un ministerio de justicia, para que se encargue de las facultades que hoy... Que hoy debieran de reposar en un ministro de justicia que la tiene la Procuraduría General. Claro, el procurador debe encargarse de investigar los actos, lo de corrupción privada, administrativa, los delitos. Pero no está para colaborar desde el Poder Ejecutivo con el sistema de justicia. Para eso debe de haber un ministro. Pero para ser un ministerio de justicia se necesita una reforma constitucional. Para nada. Puedes iniciar con la creación del ministerio, pasarle las funciones, y NACIF, el sistema penitenciario. De hecho, ahora que toqué la palabra penitenciario, con el tema que pasó en la victoria, y eso duele en el alma, lo que pasó en la victoria, creo que es una gran señal de aliento la designación de esta comisión que hizo el presidente, donde incluyó al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge Subero Iza, como coordinador. Eso ya manda un mensaje de que en el próximo cuatrienio, entiendo que se le va a poner atención, y con esa creación del ministerio de justicia, va a ser fundamental, va a ser la pieza clave, el inicio del asentamiento y de la dignificación del sistema penitenciario del país. Vamos a volver a la política. Te decía que como tú visualizas el futuro del PRM, no solamente en el distrito, sino a nivel nacional, a nivel de organización política, después de las elecciones del domingo, donde ustedes prevén un triunfo bastante holgado en todos los niveles. No soy yo que lo estoy planteando esto, es el presidente de la República el que ha dicho que una vez, seguramente, si ganan las elecciones, va a llamar a todo el que tenga proyecto presidencial en el PRM y que lo va a asesorar o le va a dar apoyo o algo así. Sí, mira, a mí me sorprendió mucho esa noticia del presidente, lo anoté un poco adelantada, pero creo que lo noto como un acto de responsabilidad, porque inmediatamente salgan los decretos del próximo 16 de agosto o TWIX antes, se renueve el gobierno y hay que reconocer que el presidente Abinader ya a nivel constitucional está impedido. Entonces se desataría de manera natural, espontánea, cualquier deseo personal de algún dirigente de aspirar a la presidencia para el 28. El presidente cuando dice eso, lo primero que manda un mensaje es que lo más importante es gobernar y que la transición hacia una posible sucesión, él la va a arbitrar y él se va a ocupar de que suceda lo mejor posible. Y eso creo que manda un mensaje de desosiego y la prueba la tendremos dentro de un año y medio por ahí, después de este proceso. Porque recuerda que hay que elegir a autoridades del partido en dos años y ese será el primer mensaje, ¿qué pasará en ese momento? Por ejemplo, veremos quizás quienes aspirarían a esas posiciones que tienen impedimentos para luego postulaciones. Por ejemplo, hoy día José Ignacio Paliza y Carolina Mejía llevan las dos posiciones más importantes del partido. Pero imagínate si ellos fueran a aspirar eventualmente, no pueden repetir. Entonces, ¿quiénes serán? ¿Qué papel jugará el presidente, la vicepresidenta? Las figuras que se habían venido destacando, algunos amigos tuyos que han hecho excelentes gestiones en sus áreas, que si la aduana, que si la INAPA, que si... Hay mucho, hay mucho. Yo pienso que el papel fundamental del presidente y del PRM es cuidar eso, cuidar ese proceso de sucesión, de cambio, que eventualmente va a suceder. Siempre hay muchas, resultan dramáticos esos procesos. Mira, el PLD estuvo a punto de dividirse en el 12. ¿Logró salvar con éxito eso? Pero en el 19 no sobrevivió. Es así, y otras veces sobrevivió. Pero lo importante de esto, Yanesi, es el país. Es el país y lo que convenga para el país. Si en el 2004 convenía para el país que el PRD saliera, pues bien. Si en el 2012 convenía que el presidente Medina ganara, pues bien. Si en el 2020 lo que convenía era que el presidente Abinader, como bien ha ocurrido, tomara la cosa pública y llevar este país por el camino a pesar del COVID, a pesar de la guerra en Ucrania, a pesar de los problemas con la línea de abastecimiento de materia prima, bien. Y si en el 2028 veremos. Cada etapa se cruzará en su momento. Lo importante es que habrá un PRM que saldrá fortalecido de este proceso. Y te quiero decir que en la generación a la cual yo pertenezco, que estoy seguro que de ahí van a salir varios aspirantes, tiene muy claro lo que es la unidad. Y estoy seguro que si llega el momento se pondrán de acuerdo y apoyarán al que tenga más talento y que pueda jugar un mejor papel. Entre los que salen siempre más populares para ser candidato, ¿está David Collán? Lo está y lo está. Hay otros también. Está Carolina Mejía. Y hay otro que, te tengo que ser sincero, yo me engranojo porque es mi compadre. Estamos hablando del director de la aduana y secretario de finanzas. ¿Sale bien también? Sale muy bien. Porque en el caso de él, se ha notado en los últimos 16 años, en los últimos 3 o 4 procesos, se nota como un gran armador. Y eso le permite mucho acceso y penetra muy bien, y conecta muy bien con las bases del partido. Y recuérdate que el PRM elige a su candidato por primarias cerradas. Entonces yo creo que sin lugar a duda, hoy, hoy, las tres personas que yo entiendo que tienen, vamos a decir, mejores adornos para presentarlo, son los tres que acabamos de mencionar. Carolina David y Yayo Saldo Bató. ¿Usted va a estar a Wellington, Rafael? Bueno, esta es mi opinión. Wellington, si aspira, creo que también se podría unir a esa lista. Claro que sí. Un excelente funcionario. Pero David tiene un problema de, ¿cómo se ve? Como de conjunción sería la palabra, como de sinergia. Así, esa palabra que está de moda ahora, sinergia, con el partido. ¿Puede que no va a la reunión de la dirección ejecutiva? Bueno, pero que quizás tiene mucho viaje como ministro, y sabe que las agendas y ese tipo de... ¿Siempre está de viaje? Pues no va tampoco a los consejos del ministro y convoca el presidente. Yo soy un militante más, ni siquiera soy funcionario. De hecho, con mi presencia aquí, lo que quiero es mandar un mensaje. De que un partido es grandísimo. O sea, un partido es enorme. Desde el que sirve el café en el partido, hasta el presidente del partido. Todos tenemos que salir a defender a la agenda del presidente, a defender a nuestros candidatos a nivel congresional. Y con esto quiero mandar un ejemplo. Y espero que... Y a cada cual le toca jugar su rol. Jorge, pero... ¿Por qué tanta gente dice que David no va a ser candidato en el PRN? Pero bueno, yo no... Te digo, no he hecho en cuenta... Si tú conoces las intimidades de... No he hecho en cuenta sobre la situación de David en el PRN. Lo que yo sí sé es que es un excelente ministro de turismo, ha hecho una gran gestión, ha ayudado a la obra, al gabinete de turismo, en todo este tema de la recuperación del turismo, en todo el tema del post-COVID, en todo el tema de llegar a los 10.3 visitantes, millones de visitantes. Y para mí yo creo que pasa con A la prueba de ministro. Pero hay otros. O sea, no pudiera yo decirte que... No he hecho un levantamiento del ánimo dentro del partido sobre la situación del amigo David Collado. De quien soy amigo también. Y delante de ti, los dirigentes no han dicho las razones por las que él no va a las reuniones de la dirección ejecutiva. Pero es que yo tengo entendido que él va a las reuniones de la dirección ejecutiva. Mira, ya tú me has dado una curiosidad. Yo voy a averiguar, porque eso es público, o sea, se pudiera indagar las actas. A mí me luce que él participa de las reuniones. Está yendo ya, porque si se quiere la candidatura y se está enfriando. Hay que ver, puede que es posible. Yo lo veo activo en el país entero. Como veo activo a Eduardo Sanlo Batón, como veo activo a Carolina Mejía, como veo activo a Eline, a Wellington, a todos. Por solo decirte, en los últimos 15 días yo he podido acompañar a Yayo, a Santiago, a Higüey, a Asu, a La Vega. ¿Y de Mojada el domingo también? Bastante. Bastante, y de verdad, pero una mojada muy agradable. Pudimos ver cómo se desbordaba la ciudad de Higüey, porque fue dentro de la ciudad de Higüey, hacia Cholitín. Cholitín, de verdad, que es un abogado que conocíamos con anterioridad, pero como dirigente del PLD, que a través de una alianza en el 2020 pudo llegar a la alcaldía de Higüey, y ahora nos honra con ser parte de nuestra militancia, y el partido le ha designado como candidato a senador, y creo que va muy bien, y junto con Karina, que será la... ¿Gana Cholitín? Sí, gana Cholitín, y Karina gana la alcaldía. Karina Aristi. Sí, ya ganó, ya pasó la elección en el municipio. Perdón, así como en las municipales Karina Barrió, Cholitín sin ningún problema ganará la senaduría. ¿Tú crees? Eso es lo que pude palpar este domingo, cuando estuve caminando con él, mojado, mojándonos, bajo mucha lluvia, en Higüey. Jorge, vamos a... No saliste, pero nadie te vio peleando por eso. No es por imposible, yo fui a un proceso, y a los procesos se van a ganar o perder, y como te decía, quiero dar el ejemplo de que fuiste candidato, no fuiste candidato, eres funcionario del gobierno, no eres funcionario del gobierno, todos los dirigentes del PRM, desde el más pequeño hasta el más alto, debemos de salir a las calles, porque déjame aplicarte algo, los votos, como dice un amigo mío, no se huelen ni se sienten, los votos hay que contarlos el domingo, a partir de las 6 y 30 tanto de la tarde, y ahí es que se va a definir, si esa popularidad que sirve el presidente de la república y todos los candidatos del PRM se producen y se reflejan, y entonces son elegidos, entonces por eso quiero mandar un mensaje de cero, triunfalismo, el triunfalismo es el camino a la derrota, todo lo contrario, levantarse temprano y a llevar a todo el mundo a votar en sus demarcaciones. Hay un tema como un temor generalizado de que se vaya a producir unos niveles de abstención importantes, primero porque se produjeron en febrero en las elecciones del 2020, también se sabe que las de 2020 podía producirse ese fenómeno por el tema del contexto en que ocurrió con la pandemia, pero ya en febrero se repiten unos niveles de abstención importantes, entonces ahora es como si todo estuviese cuadrado para que no vaya mucha gente a la zona. Las expectativas que ustedes tienen en el PRM. Mira, tú sabes que es la elección de la municipal, fue un caso, uno podría decir suigeneric, porque no es que no fue la primera vez, pero como la otra fue en el COVID, entonces tuvo el tema de que se postergó, medir la abstención o no, eso está por verse, porque hay que reconocer que genera más atención la presidencial y la senatorial, aunque en la municipal se eligen los alcaldes, los regidores no generan tanta atención, y en los casos de los diputados, estamos todos sorprendidos del nivel de interés que generan. Mira, nada más hay que hacer una huelda por la circunscripción número uno, y los candidatos de todos los partidos han hecho campañas bellísimas, y muy presentes, y muy firmes, y muy potentes, entonces eso va a generar más votación. Entonces yo creo que la atención no será tal ni parecida a la que se exhibió en las municipales pasadas. Ya. A usted le ha resultado difícil esa candidatura de Guillermo Moreno, ¿cuánto trabajo le ha dado y muchos recursos invertidos? ¿Cuánto han gastado en la campaña? Mira, déjame decirte algo, yo no soy parte de la coordinación de finanzas del candidato senatorial, pero yo te puedo decir que don Guillermo fue elegido no hace mucho tiempo, en un corto tiempo, y a nadie le puede sorprender que tiene que hacer una campaña importante, una campaña un poco parecida a lo que me pasó a mí, que tenía que en dos meses salir a una encuesta rápidamente, que no es el caso de Omar, Omar tiene cuánto tiempo corriendo, que si alcalde, que si senador, No, pero Guillermo Moreno ha sido candidato presidencial cuatro veces. Pero estamos hablando de esta candidatura senatorial. No, cuatro, pero el candidato presidencial cuatro veces. Si tú asumes, si tú sumas la cantidad que se ha gastado, no creo que Guillermo Moreno haya gastado ni la mitad de lo que Omar puede haber gastado durante ese periodo de tres años no se puede comparar con cuatro veces. Sí, claro, Guillermo ha sido candidato presidencial cuatro veces. Ah, bueno, sí, claro que sí. Tú puedes ser candidato para una cosa y no necesariamente para la otra. Hay gente que sale valuteada muy bien para diputados, pero tú lo pones como alcalde, no sale igual. O sea, no se transfiere, la gente no te ve igual en cada posición. Ahora déjame decirte algo, Guillermo Moreno. La primera anécdota fue cuando fui a la conferencia que te dije. Unos años después fui a UNIBE y él era decano de la Facultad de Derecho de UNIBE. Yo fui a pedirle que me permitiera llevar el candidato a senador del PRD, que era don Fafa Taveras, para una conferencia. Y Guillermo, en ese momento, a mí no me gustó la respuesta, pero tengo que decir lo que me dijo. Jorge Amado, año 2002, me dijo, me llamó por mi nombre, Jorge Amado, me lo veo muy bien, pero creo que sería mejor que me ayudaras a invitar a los candidatos de todos los partidos y tendremos así lo que sería una especie de debate. Y yo en ese momento salí enfurecido porque hablarme a mí con 23 años de debate y decirme que no a lo que yo quería era suficiente para yo salir mal de ahí. Sin embargo, años después, cuando noto que estamos celebrando el debate, cuando acabamos de presenciar un debate divino entre los candidatos senadores y entre los candidatos presidenciales, era algo único. Oye, mira cómo ese hombre hace 20, 25 años ya me hablaba a mí de lo que era el debate, de lo importante que era discutir las ideas. Por eso te digo, Guillermo Moreno, Guillermo Moreno va a ser una gran sorpresa en la próxima, en el próximo Congreso. Porque estoy seguro que no solo que va a ser parte importante de la consolidación de las iniciativas del presidente, sino que no te sorprenderás con el nivel del rol que va a jugar Guillermo en sus cuatro años como senador del distrito. Ah, Faridio no hizo nada en sus cuatro años. Muchísimo. Que no mereció que el partido la llevara de nuevo a un candidato. Muchísimo. Y le vamos a dar su upgrade ahora. ¿Qué es? Entiendo que formará parte del gabinete de gobierno. Jorge Amado, una opinión personal. Yo no la veo en la campaña. El presidente Amado la publicada al lado de Guillermo. Yo la veo, la veo en diferentes, la veo en Europa, la veo en el interior. Lo que pasa es que la campaña, este es un partido grande. Tú ves a Yayo en un sitio, pero ves a Wellington en otro, pero ves a Carolina en otro, pero ves a la vicepresidenta en otro, pero ves a... Es una... La membresía del PRM está en la calle y Farid está en la calle. Ya. Tu mensaje final para los PRMistas y todos los votantes para... de cara al domingo. Mira, de cara al domingo, yo creo que... Más que a los PRMistas hablarle al país, ¿no? De que nosotros tenemos un legado que nos dejaron Duarte, Sánchez y Mez. Le digo, perdón, que nos dejaron nuestros padres fundadores. Sí, claro. El derecho de poder votar. Señor, el solo pensar, cuando Juan Pablo Duarte estuvo estudiando en Europa y preparándose y notaba ya la evolución de las instituciones, de la misma economía, y se dijo al mismo, a pesar de ser un privilegiado, que podía quedarse allá o venir a emprender empresas. Así es. Vino aquí y dijo, no, 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 yo creo en un país, yo creo, y nos regaló esta bella República Dominicana. Yo creo que la mayoría de nosotros por dentro, independientemente del partido o de la asociación donde estemos o de una iglesia, nos hierve ese sentimiento patriótico y qué mejor momento para poderlo o no manifestar que levantándonos temprano el domingo a votar, ir a las urnas temprano y votar por el candidato de nuestra preferencia a nivel presidencial, a nivel senatorial y a nivel de circuncrición por el diputado que usted le represente. Gracias a Jorge Amado Méndez por acompañarnos en el programa de hoy y permitirnos esta entrevista así tan relajada porque es que la campaña, tú sabes cómo es, nos gusta, pero cansa también. Eso es así, pero el domingo, domingo después del primer boletín descansaremos un poco. ¿Cómo te vas a acostar? ¿Perdido o ganado? Yo estoy convencido que ganaré, ganaré con Luis Abinader, con Guillermo Moreno y en mi caso con Vicente Sánchez Enríguez en la circuncrición número uno del Distrito Nacional. Ah, lo tenemos en agenda para el programa, Vicente. Ah, sí, te vas a sorprender, es joven pero lleva lo mejor de la historia por dentro. Ah, excelente. Gracias Jorge Amado. Nosotros nos encontramos